Hemos visto recientes encuestas en distintos medios de comunicación y todas dicen que el PSOE está haciendo una buena labor en el Cabildo, que aumenta el número de consejeros para el próximo mandato y son encuestas hechas incluso antes de que el PSOE llegara al gobierno de España. Por eso creo que estamos en la senda correcta, en un trabajo riguroso, responsabilizado y que también está recibiendo el aplauso de la ciudadanía porque por supuesto cometemos errores, pero son creo más los aciertos en cambiar la política que se hacía en Gran Canaria. Indudablemente de las áreas que el PSOE gestiona hay una que es capital, es el área social. Todo lo que tiene que ver con la asistencia social y sociosanitaria, el bienestar social, los programas que tienen que ver con la dependencia, las emergencias sociales, el trabajo coordinado con los ayuntamientos. Esto es algo clave porque Canarias lamentablemente tiene una tasa de desempleo y de pobreza superior a la media. Y en esto demandamos una política distinta del gobierno de Canarias que es quien tiene que arbitrar y liderar políticas sociales de equilibrio. Lo hemos denunciado, pedimos al gobierno de Canarias del PSOE partidas específicas para la prestación canaria de inserción, para las pensiones no contributivas, para acceso a la vivienda, para planes de empleo y todas fueron rechazadas por el gobierno en minoría de Fernando Clavijo a razón por la que nosotros votamos en contra de los presupuestos. Y es lo que hemos priorizado en el Cabildo de Gran Canaria. Esa justamente y también las políticas de empleo son las que más nos preocupan. Pero también tengo que decir que los compañeros están haciendo una magnífica labor para contrarrestar los problemas que tenemos en la isla con acciones desde el gobierno del Cabildo de Gran Canaria que están siendo efectivas. Yo siempre he sido una persona que he defendido la institución. Los roles que he tenido que desempeñar en mi carrera política he estado en el gobierno de un municipio durante 10 años, he estado en la oposición también y siempre respeté a las mayorías, a quienes representaban a los gobiernos. Y en mi carácter está en que siempre hay que tender la mano para buscar soluciones. Tiene que primar el interés general por encima del interés partidario, el interés partidista. Las relaciones son buenas. Yo no tengo ningún problema con ningún representante público de ninguna formación política. Hablo a menudo, casi puedo decir que a diario, con los distintos líderes de los partidos políticos en Canarias. Hablo tanto con Román Rodríguez como con Fernando Clavijo, con Asier Antona, con Casimiro Curbelo, con Noemí Santana. Ellos pueden dar crédito de lo que estoy diciendo. Y me pongo de acuerdo con ellos para sacar cuestiones que son claves para Canarias y que son positivas para la gente de nuestra tierra, para las Canarias y los canarios. Indudablemente tengo una actitud crítica ante el gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque en este tiempo ha estado absolutamente entregado una política neoliberal y conservadora, ha sido cómplice del Partido Popular con el gobierno de España, ha permitido quebrantos con respecto a nuestra tierra, por ejemplo, que no se haya firmado el convenio de carreteras, que no hayamos tenido en los últimos años, las partidas que fueron retiradas del plan de infraestructuras turísticas, del plan de empleo para Canarias, del plan de infraestructuras hidráulicas y de otros planes. Y ahí Coalición Canaria ha tenido una actitud demasiado sumisa. Que, por cierto, ahora eleva la voz contra el Partido Socialista en el gobierno de España. Se le ve claramente cuál es su voluntad y también su fondo ideológico. Y por tanto sí que hemos elevado la voz contra el gobierno de Canarias con cuestiones que entendíamos que se tenían que haber enfocado de otra manera. Pero siempre en Ángel Víctor van a tener todos los partidos políticos y en el PSOE de Canarias a mano tendida para el interés general de los ciudadanos. Bueno, el Partido Socialista Obrero Español fue quien elevó en el Congreso de los Diputados el que tuviésemos una ley antitranfugismo. Y nosotros fuimos lo que pusimos sobre la mesa y no estaba de acuerdo de manera inicial el Partido Popular el que había que hacer que los alcaldes, los presidentes de los cabildos, de las diputaciones, los representantes de las administraciones, legítimamente elegidos, no perdieran esa elección por culpa de compañeros o compañeras que aprovechándose de circunstancias de cantos de sirena pues abandonaran la formación política y eso se premiara. Eso lo hemos tenido absolutamente claro. Distinto es lo que ha ocurrido en el cabildo de Gran Canaria en este mandato. Ya lo he dicho con claridad. Hay una ley de cabildos que establece que los compañeros que están hoy en el gobierno del cabildo y que eran de Podemos no son tránsfugas, son consejeros no adscritos. Fueron otros los gobiernos que gobernaron en el cabildo con tránsfugas y son los que critican ahora a nuestro gobierno cuando nosotros no gobernamos con tránsfugas. El transfugismo es una lacra en la política, hay que erradicarlo y todos los pasos que se den en consenso tendrán siempre el apoyo del Partido Socialista. Justamente a través del plano legislativo lo que hemos hecho en el Congreso y en el Senado es establecer normas para que ningún cargo público a quien le pertenece el acta, porque eso dice también la Constitución, se aproveche de ese hecho individual para dañar la organización y los votos que recibió precisamente por formar parte de ese partido político. Esa es una decisión que corresponde plantear y proponer a la dirección de Gran Canaria. Yo soy el representante orgánico del partido en las siete, en las ocho islas y por tanto cada administración socialista tendrá su competencia y esto es, repito, una competencia propia de la dirección insular del partido en Gran Canaria. Pero estoy convencido y seguro que Chano Franques y su equipo harán la mejor propuesta para liderar y presidir el cabildo de Gran Canaria y como harán el resto de los secretarios insulares en sus islas. Nos corresponderá también a todos elegir a la persona con el voto de los militantes y en primarias que deba representar al PSOE en el Parlamento de Canarias como cabeza de lista. Y he dicho en más de una ocasión que ha llegado el momento mi voluntad es concurrir a esas primarias y eso no ha cambiado, sigo pensando exactamente igual. Pero en cualquier caso es una decisión soberana de la militancia, eso sí. Con un mensaje claro, el PSOE está en un momento clave para gobernar en la mayoría de las administraciones e instituciones de Canarias. Ya lo hacemos hoy en los ayuntamientos y cabildos, pero dentro de un año lo haremos en la mayoría de los ayuntamientos, de los cabildos, y también estoy convencido y presidiéndolo en el gobierno de Canarias. Es cierto que hay un impulso que recibimos también con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España y a la Moncloa, pero ya antes de ese hecho todas las encuestas decían que el PSOE es primera fuerza en votos y en diputados en Canarias y en eso vamos a seguir trabajando. Ser fieles a nuestros postulados, a nuestra historia y a nuestros principios programáticos. Ser un partido que lo somos de izquierda, que cuando llega a los gobiernos toma decisiones y es solidario con quienes huyen de su país por culpa de la guerra o la hambruna, que es también justo con la igualdad, que pelea para que las mujeres y los hombres tengan idénticos salarios, que toman decisiones para que la memoria histórica no sea algo que está en los papeles, sino que sea real y concreto, que defiende justamente las posiciones de todas las autonomías y que tienen en el diálogo su manera de actuar. Ese es el PSOE que realmente los ciudadanos esperan y ese creo que es el PSOE que hoy tienen en el gobierno de España y que tendrán pronto en el gobierno de Canarias.